Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Mankera Estamos aquí en el segundo episodio de la serie de Freezone Y platanitos, bienvenidos a un nuevo episodio Un sabadito más, recuerdo que la semana pasada Comenzamos esta grandísima serie Y muchísimas gracias a todos porque Dicho episodio superó los 4.000 lequesitos Así que bueno, me gustaría que también en este episodio Llegáramos a esa cifra, así que reventar el botón Deliquecito para más prisión Y bueno platanitos, esta semana vale, he estado Super viciado a lo que es el servidor Así que vamos a comentar un poco lo que está Haciendo esta semana y también futuros proyectos Que tengo en el canal, primero antes que nada vale Vamos a ir al Warp R porque Recordemos que si no me equivoco en el último episodio Llegué al Warp H, era ya Nivel H, y esta semana he estado Hiciendo un montrazo, como podéis ver He subido desde el H hasta el R picando un montrazo por las tardes Por las noches mientras hablaba con Manu, con X, etc Pues estaba aquí picando Y me ha metido una viciada impresionante De hecho podéis ver que tengo ya el 97% del nivel R Y bueno, la verdad que el día de hoy tengo un montón De cositas para comentar un montón de novedades Que os van a molar muchísimo con esta serie, sabéis que todos Habrá un nuevo episodio de la serie Deprisión, y bueno lo primero Vale, viene siendo que No lo había dicho en el anterior episodio, en el primer episodio se me fue La olla, vale, pero mucha gente me preguntó que Que servidor Deprisión estaba jugando, no? Aparte de tener la IP, vale, que la tenéis abajo en la descripción No había indicado que servidor era ¿Por qué? Porque cuando entráis en el lobby Hay un montón de servidores que decís Prision no sé qué, Prision no sé cuánto Este, el de la moto, o el de Pepito, no? Pues bueno, estamos en el servidor de Fire Prision, vale, es Fire Prision Que está justamente recto, si no me equivoco Y ahí ya podéis entrar a lo que es el Prision este normal y corriente Porque, ya sabéis que A su parte me está subiendo la serie de Pixelmon Y de hecho, pues cuando vas al servidor de Pixelmon Tiene mi skin, no lo que es el servidor Y claro, si entráis porque veis mi skin No podéis entrar, porque no es el servidor de Prision Es el de Pixelmon, y si no tenéis el mod, pues no podéis entrar Bueno, primero, antes que nada Le vamos a subir al rango S Porque quiero ver qué tal está la mina Y quería comentaros una cosa, vale Resulta que el otro día en Twitter Puso un tweet diciendo que Me había rapado el pelo ¿Cómo que me lo había rapado? Pues sí, me lo había cortado súper pequeño En plan al 0.5, al 0.7 O al 1, o sea que el pelo ahora mismo Me mide un centímetro o cosa así Y la gente, pues no, no me quería Y decía, además, si eso es un telacreíste Güey, XD, eso es mentira, es una trola Más citrolero, no sé qué, no sé cuánto No, no, no Es totalmente serio, diréis Pero, ah, vale, que le he dado guard En vez de vender ¡Ah, qué listo soy! Es totalmente en serio ¿Por qué he hecho esto? Bueno, ya sé que mucha gente Estaba súper hypeada Porque le gustaba mi pelo Que era de color verde Estaba súper chechi y tal y cual Pero, no sé si sabéis que aquí en Canadia Vale, ahora mismo ya es verano Hace un calor de la leche Me estoy tostando ahora mismo Mientras estoy grabando el vídeo Y como estaba, pues saliendo un poco A correr A hacer ejercicio tal todos los días Pues para estar un poquito más en forma Y tal y cual Pues si iba con el pelo que tenía Que iba súper, súper largo El pelo, en plan, pues me diría Yo qué sé Cinco, seis centímetros Tenía un pedazo fleco Impresionante Pues claro Me iba a morir de calor Literalmente Entonces opté por Rapparme el pelo Y así, pues tener un poquito De frescura A la hora de estar en mi casa A la hora de salir por ahí Por la calle Porque ya os digo que hace Un calor increíble Sabéis que las Islas Canegres Están pegadas a África Y a veces pues llega La típica calima Que es como un polvo africano Que viene aquí Que hace un calor Y no te puedes casi Ni poner a correr Ni nada Porque te asfixias Literalmente Y bueno, pues eso Me rapeé el pelo Si no me creéis, ¿vale? Aquí ahora mismo Os pongo una foto Sí, ese es mi pelo Actualmente Pero que no cunda el pánico ¿Vale? Simplemente porque es verano Porque me apetecía tener El pelo un poquito más corto Y tal y cual Pero cuando lo tenga más grande Me lo volveré A teñir de color verde Porque se que os mola Y a mí también me encantó Un montonazo Pero ya os digo que lo tenía Muy pero que muy grande Para hacer lo que es verano Y me estaba muriendo De calorazo Vale, perfecto Ya hemos conseguido Subir al rango S Así que vamos a ver Qué tal está el warp S Ya os digo que Estoy ultra viciado Y me gustaría, ¿vale? Que todos los platanitos Pues estuvieran aquí Jugando conmigo En el servidor de PISO Como siempre Un saludito a todos Ahora mismo, ¿vale? Tengo el banis puesto Como podéis ver aquí Yo are invisible to other players Porque quiero estar En la mira tranquilo Tengo mala experiencia Del otro servidor O de la otra serie Porque es que Siempre que me metía En la mina Cuando no tenía el banis Pues la gente siempre Se ponía a picar Donde estaba picando yo Y al final no podía picar Y me estresaba Y tal y cual Entonces yo siempre Que estoy en la mina Pues estoy con el banis Para que así pueda estar Picando tranquilamente Y no pase absolutamente nada Pero ahora Cuando vayamos a mi casa Vale, que tengo Una gran sorpresa Que enseñaros Me quitaré el banis Y os voy a presentar Un nuevo concurso Para platanitos Que tengo pensado aquí Semanalmente Para que todo el mundo Pueda participar Y pueda salir En un vídeo En mi canal Vale, perfecto Mira, vamos a vender esto Aquí a ver cuántos Porcentajes ganamos Oye, la pelota No puedo vender Pues ahí que se tira la caca Vale, subimos del 1% Al Che-che-chan Che-chan 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 Que no sube, tío Que si al 1% Nos subiremos al 4 O algo así O al 5 Como mucho Pero que pasa Que esto no sube Que esto no sube Bueno, por un inventario lleno Vamos a subir Yo creo que al 3 o 4% Así que vamos a aprovechar Para ir al plot home Ahí está He subido un 1% He subido un 1% He picado todo el inventario Y tengo un 1% subido Bueno La sorpresa que os traigo Para el día de hoy Es un super parkour Ya sabéis que en el anterior vídeo En el anterior vídeo de prisión Prometí Que iba a empezar a hacer Eventos para platanitos Este va a ser El primer evento Vale, un parkour Que he hecho en mi parcela Muy fácil La verdad Es bastante fácil de hacer Y me gustaría Que todo el mundo Pues viniera a mi parcela Sabéis que es Plot Vale Barra plot Visit B más C88LM Vale Lo que voy a hacer Es ir a mi parcela Lo voy a dejar abierta Para que todo el mundo Pueda hacer el parkour Voy a quitarme el bunnies Vale Y ahora Atentos Vale Voy a hacer una cosa Me voy a venir por aquí Vale Ya la gente me ve Mira aquí el 3-1 Con mi skin Maruja HD Yo en verdad Soy una maruja Yo también soy una maruja Maruja HD Hola Míralo Hola maruja Un saludo Míralo que sexy Tío Míralo que es quien más sexy Hoy O me va a llegar Bueno En cuestión Lo que vamos a hacer aquí Vale Es pasarnos el parkour Vale Todo el mundo va a poder venir A mi parcela Ya os dije el comando Para entrar a mi parcela Y si conseguís pasaros el parkour Pues al final Tendréis una recompensa Vale ¿Cuál es la recompensa? Pues primero Vamos a pasarnos nosotros el parkour Así os enseño Como se hace No es nada complicado la verdad Para ser el primer evento Lo he hecho más o menos fácil Para que la gente se lo pueda pasar Y así pueda obtener dicho premio Cuidado con ese salto Que es muy Pero que es muy complicado Vale Siempre aquí la escalera Pipa pipa Hay que tener un buen aim Nunca mejor dicho Para ir subiendo poco a poco Ahí está Perfecto Último salto Perfecto Y ahí está señor Hola Perfectísimo Un saludo también para el señor Yo me pon aquí Felicidades Has completado el parkour Sácate una foto Y envíala a Arroba ByMassi88M Es decir A mi twitter ¿Vale? Os sacáis una foto Y es aquí Y si venga Me he pasado el parkour Masi Y hacéis F2 Y ya está Fotaka Me la pasáis por twitter Y podrás salir En el siguiente vídeo De prisión Gracias por participar Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Bueno Simplemente ¿Vale? Todo el mundo Que se pase este parkour Pues llega a esa zona Se saca una fotillo Aquí ¿What? ¿Desde cuándo tengo el barrafly? Me han puesto el barrafly Wee 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 Puedo ponerse el platonokigui volador Os sacáis una foto en esa parte ¿Vale? Y me la mandáis por twitter Entonces lo que voy a hacer En el siguiente episodio Es que voy a recopilar Todas las imágenes que me habéis pasado Las voy a guardar en una carpeta Y las pondré Al final del vídeo Para que podáis salir Como ganadores Por así decirlo Participantes de este primer evento Y la semana que viene ¿Vale? Traeré otro evento diferente Otro parkour Otro laberinto O lo que sea En mi casa Así que tranquilo Porque tengo un montón de ideas En la cabeza Y ya sabéis que Pues bueno También si tenéis parkours O cosas raras Para intentar pues pasármelo aquí en directo Como esto Esto no sé si es un parkour O cosas rancias ¿Vale? Pues mira Esto de aquí sí que es un parkour Vamos pasando el parkour este Pues muy importante ¿Vale? Pasarme una foto Oh lol Que tengo un super salto Pasarme una foto por twitter ¿Vale? Usando vuestro nombre No sé por qué tengo super salto Pero eso me abre Tío el super salto me trolea Que flipa Super salto Ahí Super salto Ahí vale Perfecto Pasarme una foto por twitter ¿Vale? Con la parcela que habéis hecho Con el laberinto El parkour O lo que sea Y también indicándome Vuestro nombre en el minecraft Madre mía Tú Esto del super salto Trolea un montonazo Y así no hay que se pase el parkour Porque es que es súper raro Tío Pasarse esto con super salto Ahí está Perfecto Es decir Por ejemplo Si este señor It's me on ¿Vale? Tiene un parkour Y me lo quiere mandar Pues me paso una foto Y si te he hecho este parkour Me paso una foto por twitter Y dice Mi nombre en el minecraft Es it's me on Así que voy Me lo paso Lo enseño en el vídeo Le mando un saludito Y ya está Prácticamente como hacíamos antes Yo también estaría haciendo eventos Para los suscriptores Pero Pero está muy complicado Esto con super salto Claro Es que super salto No es de él Es de esta casa de al lado Tío Buah Eso es una maldita troleada Entonces pues me gustaría Tener un montón de mentillos Con todos vosotros Ya sabéis que Me gustaría que estuvierais jugando En el servidor De hecho Quería mandarle un saludo A todos los platanitos Un saludo también Para el señor Valen Que siempre hay que entrar a jugar Está online Yo no sé ni como lo hace Que siempre está ahí Prácticamente viciando All day All night Y por último Por último ¿Qué podemos hacer? No es más así de verdad No 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 Soy el de Soy el de Mentira XD Por cierto Me creó una facción Llamada Potasio Lo podéis ver aquí en el chat Pero la cosa es que No puedo invitar gente Por favor Me gustaría que Los jugadores Frecuentes de Prision ¿Vale? Me dijeran Cómo puedo aumentar El número de miembros Porque ya lo estaba intentando hacer El otro día Que fui aquí al spawn Reclute a dos o tres personas Si no me equivoco Pero No me dejaba reclutar a más Entonces me gustaría formar Una facción con platanitos ¿Vale? Y para eso pues Lo que necesito Es que me expliquéis Cómo puedo conseguir Lo que son más jugadores Dentro de la facción O del clan O de la gang Como se llame Y así pues Me lo paso mejor Tío Este señor es admin o algo Dios Deja de perseguirme Por favor Viene un tío aquí Me voy volando Venga Hasta luego primo Más si poderse mágica What the fuck Pero si yo no soy admin ¿Qué dice? La gente está flipando Mike La gente está flipando Mike Así que bueno platanitos De verdad Espero estar muchísimo Este segundo episodio De Prisión Ya recuerdo Que podéis participar En el eventito Ese que os he dejado De parkour Dejar un super likecito ¿Vale? Y nos vemos En el siguiente episodio Donde prepararé Más cosillas Simplemente la idea Que quería hablar Sobre el tema Del peinado Sobre el tema De los eventillos Y atentos Porque la semana que viene Traigo algo Muchísimo Muchísimo Gracias por siempre Por acompañarme Por siempre Y para siempre Que ahí que me trago Todo yo hablando Dejar un likecito Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós 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 Adiós